Muchachos, comenzamos un nuevo capítulo de Minecraft y en el día de hoy nos encontramos en el pueblo que descubrimos en el capítulo anterior Recordarán que viajamos desde el otro lado del mar, llegamos hasta este pueblo en donde se encuentra el profesor Frist muchachos Recordarán que él desapareció de la nada, pero no desapareció así como así, sino que él vino a reencontrarse con los grandes magos de todo el reino Porque este pueblo es el pueblo mágico muchachos, aquí se encuentran los magos más poderosos de todos los rincones de la tierra Y en esta ocasión el profesor Frist viajó desde nuestro hogar para encontrarse con el gran Gatsby muchachos El gran Gatsby y Moshe que es el mago creador de los Lucky Blocks, pero acabo de platicar con ellos muchachos fuera de cámaras Y me han dicho que realmente el poderoso Gatsby es el creador real de los Lucky Blocks Pero que él digamos que tiene un doble, el cual es Moshe, Moshe es el doble del creador del gran Gatsby Él realmente es el creador de los Lucky Blocks, pero ahora mismo ya estoy un poco confundido muchachos Porque no sé realmente si a lo mejor todo es un juego del creador de los Lucky Blocks para que nos confunda y no sepamos realmente quién es Pero bueno, este es un pueblo mágico muchachos y como pueblo mágico debe tener grandes magos además de esos porque ellos son los creadores de los Lucky Blocks Y me han dicho que por aquí hay otros grandes magos, aquí tenemos a... a... uy, a la... esta es la ma... la maga iba a decir, ella es la bruja de los... de la... de los arqueros Aquí tenemos... uy, esta pequeña... ella también es mago pero no sé a qué se dedique Hay... hay distintos magos muchachos, vean por ejemplo, ella... uy, esta es muy extraña Eh... hay magos por ejemplo de la guerra... oh, oh, este es Jack Scott Creo que Scott es el primo de Jack Oh, no, es el hermano Y esta chiquilla... esa se... uy, esta se parece a mi mujer, eh Es igualita, mi mujer la interesada Pero... es Scott muchachos, el... el hermano de Jack Creo que es el hermanastro de... Jack me llegó a contar una vez que tenía un hermanastro que su padre cuando los abandonó se juntó con otra mujer A ver, aquí ya no hay nadie más Oye, pues... este pueblo realmente tiene un montón de secretos y cosas interesantes, eh Vean, por ejemplo, aquí tenemos a ella que es la... Creo que ella... es la hija ¡Oh! Esperen un momento Esperen un momento Esta pequeña... Creo que... ella sabe la historia... Acerca de la antigua bruja, recordar... Uy, y este hombre de aquí... Es usted muy gracioso, amigo Este... este también es mago Pero no sé de... de... qué clase de magia maneja Tenemos que ir descubriendo qué tipo de magia manejan estos sujetos Uy, aquí hay más magos O sea, este es el pueblo mágico, muchachos, por supuesto Por eso hay tantos magos Y ella es la... Uy, 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 está muy extraño eso Ella es la... Uy, ¿y esta? A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Ella es la mago del fuego! Esta... uf, escuché historias sobre ti Me contaron que tú eres aquella que puede controlar el fuego Y... y mira, justamente yo tengo una armadura de fuego De hecho, muchachos, ¿qué les parece si la sacamos? Y a lo mejor ella nos va a entender un poco más acerca de eso ¿Cómo me pongo la mochila? Ah, mira, ya sé cómo Así, y nos vamos a poner nosotros la armadura de fuego Para interactuar con ella Mira, 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 mira ¿Me recuerdas? Bueno, más que recordarme Mira, nos parecemos, ¿eh? Ella es la creadora del... del fuego Bueno, realmente no Pero ella puede dominar el fuego y los elementos Creo que hay distintos magos que manejan los elementos de la naturaleza, muchachos Y este tipo Este creo que maneja el metal Oh, mira, este guardia me cae bien Oye, todo este pueblo Debería venirse con nosotros a casa, ¿no creen? Pero el problema va a estar en cómo llevarlo Cómo llevar a este pueblo a casa Es el pueblo perdido, muchachos Hemos descubierto el pueblo mágico Cuenta la leyenda Que muy pocos son capaces de encontrar el pueblo Uy, y este Mira, es que vean, todos son clérigos en este pueblo O sea Yo no los puse, muchachos Este... es que Estos sujetos Eh... Alguno pensará Hoy tú los pusiste No, 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 no Ya estaban aquí De hecho, vean el capítulo anterior Verán que ya estaban por ahí algunos Increíble O sea, todos son magos en este pueblo Este creo que es el mago de la piel El mago de la piel Vean, sígueme Bueno, les decía que esta pequeña, muchachos Desciende de una familia Que creo Que creo Desciende de... De una familia Que tiene que ver con la bruja Del bosque, muchachos Recordarán que en el capítulo anterior Les conté la historia De la bruja del bosque Y creo Que esta pequeña Sabe un poco de la historia Vamos a... Vamos a tomarnos un café En... En alguna de las hosterías De aquí del pueblo Creo que aquí es más discreto No, aquí está lleno de gente ¿Y esta pequeña? Esa también es clériga Y es muy extraña Creo que es la... A ver, oye ¿Se deciden entrar o qué? Traviesos No entran Bueno Quería hablar contigo Pero a solas Estos tipos no me dejan Oye, yo... Estoy... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Necesito hablar con estos a solas A ver, tú Stay here Y tú también Stay here Y necesito hablar con esta pequeña a solas Creo que la biblioteca puede quedar mejor ¿Y usted por qué me está siguiendo? Mira, aquí es un rincón seguro ¿Y por qué no me siguen? Ah, que están buggeados Creo que son pareja esos dos, eh Deberíamos ver si están casados de alguna forma A ver, ya están Usted, señor Déjeme en paz A ver, stay here ¿Qué haces aquí? Y si vienen los zombies que lo maten A ver, tú pequeña Ven acá Quiero hablar contigo a solas Creo que tú sabes algo acerca de la bruja, ¿verdad? Sí Cuéntame la historia Interactual, GIF Te voy a dar una hamburguesa de rato Uy, dice que no le gusta Ah, no ¿Saben qué pasa, muchachos? Que no quiere... Es que... Es que... Esta gente de aquí no está acostumbrada A las delicias del otro mundo Nosotros estamos acostumbrados a comer delicias Como la hamburguesa de rata Oye, pequeña Te quiero hacer una pregunta Quiero que me contestes Mira, y de hecho te puedo regalar un diamantillo Creo que con un diamantillo Vamos a ver, muchachos Vamos a ver si la convencemos Cuenta la leyenda Que tú desciendes de la familia De la bruja del bosque ¿Eso es cierto? Sí Dice que es cierto, muchachos Y tú sabes algo acerca de qué pasó con la bruja Dice que no sabe Dice que no sabe, muchachos Pero bueno ¿Sabes qué estoy pensando? Tú eres familiar De la mamá de cristal Y conoces a Kessia Uy Muchachos A ver, stay here ¿Saben qué está sucediendo, muchachos? A lo mejor alguno Ni siquiera sabe lo que está pasando Les voy a hacer un resumen Y les voy a hacer una explicación De lo que está pasando Kessia Y Cristal Recordarán que son Medias hermanas Bueno Cristal Y Kessia Descienden de De su madre Que es la esposa Del Del alcalde malvado Del pueblo Del cual es Del pueblo que es nuestro enemigo ¿No? Pero Lo que acabo de descubrir Es que Cristal Y Kessia Bueno, Cristal Es la chica con la que nos íbamos a casar Pero desapareció Y no sabemos dónde está Pero Kessia Kessia Era la descendiente De sangre Del malvado alcalde Acuérdense que el malvado alcalde Tenía descendencia Pues De una familia muy extraña De magos O Que tenía, digamos Poderes sobrenaturales Lo que significa, muchachos Es que esta pequeña Debe ser prima lejana De Cristal Y al mismo tiempo Al mismo tiempo, muchachos Cristal Y Kessia Son descendientes De la gran bruja Lo que significa es que Cristal Guarda en su interior El poder del bosque Y por eso tenemos que encontrar a Cristal Por eso es tan importante ella Muchachos Bueno, para los que no sepan Quien es Cristal Y estén llegando nuevos a la serie Cristal era la chica con la que Bueno, es que no se han visto Los primeros episodios Cristal era la chica De la cual me enamoré Pero después desapareció Cuando murió La persona que ella amaba realmente Acuérdense que ella estaba enamorada De un guardia El guardia pues Que llevamos al Nether Y lo dejamos morir Y posteriormente pues Ella terminó huyendo del pueblo Por esa situación Así que ella ahora está perdida Pero nosotros Hemos descubierto la verdad Hemos descubierto Que Cristal Guarda en su interior El poder de la bruja El poder de la gran bruja Kessia Ha muerto Así que pues ya no podemos hacer nada Ya no la podemos traer de vuelta Muchachos Como a los demás aldeanos Porque Solamente podemos revivir A los guerreros caídos No podemos revivir A los magos Como Kessia Entonces ellas tenían magia En su interior Pero no lo sabían Por eso su malvado Su malvado padre Las tenía acorraladas Y las tenía encerradas Por eso ellas huyeron del pueblo Bueno Acuérdense que Cristal Huyó del pueblo Uff Muchachos Hemos descubierto bastantes cosas Y me voy a robar zanahorias Por esto Lo siento aldeanos Es que necesito comida Bueno Tengo hamburguesa de rata Pero ahora El dilema está en Cómo llevarme a estos aldeanos Aquí está el profesor Frist Y está este sujeto muy extraño Cómo me los llevo a casa Cómo llevarme a todos estos aldeanos A casa Estando tan lejos Vean Quiero que vean La distancia a la que estamos Vamos a ponerle No, no, no Aquí vamos a poner Puntos de ruta Sí Vean nada más La casa está ahí enfrente Entonces Tendríamos que movernos Prácticamente Seis mil kilómetros Seis mil kilómetros Por agua Son prácticamente Imposibles de recorrer Tendríamos que buscar Alguna forma De teletransportar A este pueblo Le vamos a dar Pueblo Nuevo No, en color ¿En qué color es mágico Muchachos? Morado, ¿verdad? Morado oscuro Vamos a ponerlo En este color morado Pueblo Mágico El pueblo mágico Muchachos Hemos descubierto El legendario Pueblo mágico Y aquí es donde vive El primo O el hermano De Jack ¿Qué te pasa? Vean cómo va ¿Qué le pasa a este sujeto? ¿Cómo llevo? Pongan en los comentarios Teorías de cómo Nos podríamos llevar Los teletransportes No funcionan Muchachos O a lo mejor Con un teletransporte Tal vez con un teletransporte Podría craftearlo aquí, ¿eh? Creo que puedo hacerlo Creo que puedo craftearlo Oye, mi hacha funciona Para romper esto A ver, vamos a ver Si podemos romper esto Oh, sí, sí funciona Creo que me puedo craftear Eh... A ver esto Esto por acá Esto por aquí Había ovejas por ahí, ¿no? Voy a hacerme unas hisallas Y voy a hacerme también una cama A ver, ovejita Había escuchado por aquí Un par de ovejas Es que muchachos Tomen en cuenta Mira Oye, ¿podré quitarle Lana aquí a este? No, se puede Aquí hay ovejas Mira, aquí hay una Esta me va a dar Un poquito de lana Y necesito Oh, ya tengo tres Y necesito un árbol Ahora, este árbol Para dormir muchachos Para dormir en este pueblo Y que posteriormente Eh... Podamos salvar a los guardias Esto por aquí Esto por acá Vamos a poner aquí Vamos a hacernos nosotros Una casa Vamos a tomar No, esta casa no Pues nos vamos a quedar Yo creo que en esta casa De aquí Con estos aldeanos Vean Esta es la más grande Y además aquí no hay mucha gente Aquí Vamos a hacernos después Una cama Esto se hace así fácilmente Ahí estamos Una camita Vamos a dormir muchachos En el pueblo mágico Y posteriormente Tenemos que descubrir La forma de llevarnos A todo este pueblo muchachos Ellos han estado encerrados O bueno Han estado incomunicados Del mundo exterior A lo largo de las décadas Y nosotros tenemos que llevarlos A la civilización Porque El poder que guarda este pueblo Es inmenso muchachos O sea Tenemos que descubrir La forma de llevarnos Sobre todo a los magos Aquí se encuentra el profesor Frist Se encuentra Moshe Se encuentra el mago De los Lucky Blocks El verdadero mago Moshe entonces era Creo que era el aprendiz De mago Entonces Moshe es quien Digamos Aprendió de las habilidades Del gran Gatsby Oye De hecho El gran Gatsby A ver Vamos a verlo Mira aquí está el primo de Jack O el hermano El gran Gatsby Es este muchachos Este es el verdadero creador Veo que te Veo que las aldeanas Te tienen mucho aprecio Eh travieso Dice Es que por supuesto Es el mago guapo Oye Tú eres el creador De los Lucky ¿Y tú qué vendes? A ver Vamos a darle a interactuar Eh ¿Dónde está esto? No, no, no Contar historia Tradeo Mira me vende esmeraldas Uy es un travieso este tipo Eh Por esmeraldas me vende redstone Uy vaya fraude Eres un fraude amigo El profesor Fritz Vamos a ver que nos vende Interactuar Eh No tradeo Lo mismo Estos tipos son unos fraudes Eh Interactuar Eh No, no, no Tradeo Estos tipos son Por supuesto Ya sea porque son unos magos Eh Son unos tramposos Bueno Vamos a descubrir si hay otros aldeanos U otros magos Que podamos Uy aquí hay un creeper Buenas tardes ¿Cómo le va usted señor? ¿Hola? ¿Esto no explota? Uy bueno pues sí Sí explota Sí explota Sí explota este hombre Eh Esta Ah Esta se acuerdan que era Se acuerdan del amago que era así Una 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 mago que descubrimos Y que desapareció Creo que esta pequeña tiene la habilidad de hacerse más chica Oh mi mantícora Está por aquí Aquí está mi mantícora Aquí está el otro mago Este mago no sé ¿A qué se dedique muchachos? Este debe Debe tener algún Alguna clase de poder Aquí tenemos a esta chica Que esta no es mago Eh Esta creo que sí es mago No esta no es mago Los magos muchachos tienen que decir clérigos A ver Vean Esta sí es mago Pero Hmm Creo que esta pequeña Sabe algo acerca de los demonios Ella tiene el conocimiento de invocar No bueno Más que invocar Ella sabe Sabe la historia de los demonios muchachos Recordarán que Hay distintos demonios a lo largo del mapa Y ella puede que nos descubra Nos enseñe Algo acerca de la historia Es que muchachos Me estoy confundiendo por tanta información A ver Vamos a bajar por aquí de mi mantícora Vean Les traigo esta mantícora De pueblos lejanos Estos animales Los tenemos nosotros En nuestras ciudades Y los podemos domesticar Vean nada más El pueblo está impresionado Me estoy ganando El cariño de los aldeanos Pues yo creo que voy a tener que hacer Oye A lo mejor puedo craftearlo aquí Podría craftear a lo mejor Un teletransporte A ver Teleport Cómo puedo craftear estos teletransportes Muchachos Está por aquí el crafteo Creo que es Es este Vean Este es el crafteo muchachos Y para craftear esto Uy Necesito una enderpearl Y redstone Tal vez los magos Me puedan ayudar A conseguir estos objetos Pero necesitaría Que concentren su magia Pues ¿Qué les parece muchachos? Si buscamos la forma De llevarnos a este pueblo Que es completamente mágico Pero antes Vamos a explorar un poquito Esa cueva que había visto Para conseguir Oro Oro rosa Ya que dicen que El oro rosa De esta zona muchachos Está en casa Uy Buenas tardes Travieso ¿Cómo le va a usted? Vamos Emprendate Vamos 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 Oye Cómo aguanta ese tipo ¿Eh? Cómo aguanto ese hombre Este por acá Y vamos a Explorar esta cosa A ver si encontramos oro rosa Que es lo que yo necesito Para hacer un super anillo Y casarme con Brita Ah Déjenme quitar esas porquerías Puntos de ruta No Ahí está Para que no se vea todo feo Aquí hay carbón Yo pensaba que esto era una cueva Creo que había otra ¿No? Había otra cuevecilla Esto es lo mismo Oye Pues Una vez que Hemos descubierto el pueblo mágico Se abre un mundo de posibilidades muchachos Porque Llevando grandes magos Podríamos hacer la reunión De todos los magos De los nueve grandes magos Y así podríamos Traer de vuelta O enterarnos De qué fue lo que sucedió muchachos Qué fue lo que originó La gran guerra Entre los magos A ver Allá abajo No sé si bajar A ver Bueno ni modo Que suba abajo Mira por aquí es más seguro Ponemos antorchillas Y el objetivo es encontrar Oro rosa Pero no sé exactamente Si hay por aquí Tengo Tengo bastantes picos Eso no hay ningún problema El detalle está En donde Uff Pues mira ya nos tocamos aquí Con una pared En donde podría haber oro Oro rosado muchachos Dicen que el oro rosa De esta zona Tiene propiedades mágicas Tiene propiedades afrodisíacas Que si tú le entregas Un anillo de oro rosa A una mujer La vuelves loca Y se enamora de ti Inmediatamente Y posteriormente puedes tener 17 hijos A ver vamos a saltar ahí Vamos Uy Algo 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 Eh Que, 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 que Come, come Que pasa, que pasa, que pasa Algo, algo me está haciendo daño Antifuego, lentitud Pero, pero, pero Creo que era la armadura Algo, algo, algo me hizo daño Eh Ponemos esto por aquí Algo, algo me hizo mucho daño Lentitud, antifuego ¿Qué me hizo daño? Hay algo aquí muchachos Es la magia Creo que los magos Se asentaron aquí muchachos Para proteger De un gran mal Que se encuentra Debajo de la tierra Voy a meter las mil armaduras Que tengo por aquí Eh Vamos a dejar esto así Esto así Esto así Bueno, esto me lo llevo Eh No sé que acaba de pasar muchachos Pero no me da buena espina, eh Antifuego Oh, oh, oh Ya lo veo Ya lo veo Esta cosa No se puede meter Del fuego Hmm Digo, en la En el agua Entonces ya descubrimos La debilidad De esa armadura O sea, sirve para protegerte Del fuego Pero no para protegerte Del agua Es una Que vaya tontería, ¿no? Vaya tontería A ver, esto por acá Mi armadura está nueva Así que no hay tanto problema El detalle está en que Necesito guardar todo esto aquí Esto por acá Tengo bastante metal Pero no creo que me alcance Para hacer los portales Le debería pedir ayuda A los magos Esto por acá Esto por acá Esto por acá Aquí no hay nada Hmm Esta cueva es muy extraña Muchachos Cuenta la leyenda Ya estaba yo inventando algo Acerca de que Aquí había un poder Antiguo Pero cuenta la leyenda Muchachos De que En las catacumbas De algunas Uff Aquí ¿A dónde me estoy metiendo Muchachos? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oro rosa! ¡Oro rosa, muchachos! Con esto es suficiente Creo, ¿eh? No necesitamos tanto Simplemente necesitamos Un poquito de este oro rosado Que es, digamos Tiene propiedades Afrodisíacas Pero vean ¿Dónde estamos? Estamos en el infierno Literalmente, ¿eh? Oye, creo que ahora Me convendría usar la armadura Pero nada, nada Vamos a movernos por aquí La armadura antifuego Mira, oro rosado Dicen que este oro rosa Bueno, ya les comenté Tiene propiedades Para enamorar a cualquier mujer Pero aparte Dicen que si tú enamoras A una mujer con este oro Ella te va a amar Por el resto de tu vida Así que Tú Parece que no has enamorado a nadie Toma Toma Toma, perro Ahí estamos Pues llevo once de oro rosado No sé cuánto se necesita Para hacer el gran anillo Necesitamos Uy Lingotes Hmm Creo que ya tengo suficiente, ¿eh? Creo que ya tengo suficiente Oro rosa Para hacer el gran anillo Es que no es No es el mismo oro Que encontramos Toma Toma Toma, perro ¿Cómo aguantan estos sujetos, eh? Son rudos Vamos a comer ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando, traviesos? Aquí no hay nada Aquí hay lava cristal Esto me lo llevo Porque luego sirve para hacer algunos craftellos Nos llevamos esto Nos llevamos esto Otro Ahí estamos Lava cristal Y esto sigue, ¿eh? O sea Hemos encontrado Uh, uf, 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 uf Aquí hay más, ¿eh? Aquí hay más de esto Vamos a poner esto Esto, 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 sí Necesito más piedra Ahí estamos Perfecto Aquí hay más oro rosa Oye, pues nos podríamos llevar oro rosa Y regalarle Eh Un poco a Jack Para que enamore a alguna mujer Acuérdense que Jack fue Se divorció Y ahora pues está soltero Ahora vamos a poner esto por acá Esto por aquí Esto por acá Él se divorció de la Toma perro, toma Toma ¿Y tú también quieres pelea? Vamos Vamos, vamos perros Enfréntese al poderoso Max No sé por qué hago esos ríos extraños Toma, toma ¿Y tú qué eres? Tú eres un creepercillo, tú eres de los inocentes Toma, toma Y toma No mueren, es que son rudos estos hombres No sé qué les dan de comer aquí A estos tipos, toma Toma, toma, toma Y a ti, toma Vamos perro, toma perro Oye, quiero aprovechar la espada de la suerte Esto por aquí Oye, no sé dónde me estoy metiendo Pero parece ser que me estoy Estoy bajando a unas profundidades Demasiado exageradas, ¿no creen? A ver, mira, toma Uy, le acabo de dar Wither al tipo Uy, no sé qué le hice con la espada Recuerden que los grandes magos de los Lucky Blocks Fueron los creadores de todo este tipo de herramientas A ellos les deberíamos de preguntar Cómo utilizar este tipo de cosas Aquí hay lava Pero no me conviene ponerme la armadura Porque me voy a morir ahí Bueno, pues Hemos explorado esta cueva Y ahora el objetivo es salir Simplemente Pero para salir Yo creo que lo voy a hacer Uy, lava Perdón Lava Oro rosa El oro rosa, muchachos De esta zona Aparte de tener esas propiedades Dicen Dicen que fue creado Por Que cada lingote de oro Perdón Que cada mena de oro Representa un alma perdida, muchachos Dicen que Las almas perdidas Se fueron transformando en oro Se Como que Es como cuando se petrifican La gente, ¿no? En las películas A ver Vamos a dejar esto por aquí Dicen que las almas perdidas Eran personas Uy, mira Aquí hay más Eran personas de pueblos lejanos Que intentaron Llegar al pueblo mágico Muchachos Pero nunca lo lograron Así que Posteriormente La magia que hay En este mundo O en esta parte del mundo Pues los transformó En oro rosa Por eso digamos Que tienen propiedades Sumamente mágicas A ver Vamos a movernos por aquí Y bueno Vaya tontería que me inventé O sea De oro rosa Pasamos a que Ahora ya son Entidades Fantasmales Es que es cierto, muchachos Les digo Había grandes aventureros Que se enteraban Que había un pueblo mágico En estas tierras Pero como nunca lo encontraban Porque no eran Lo suficientemente poderosos Como yo Uy, uy, uy Bueno, pues a lo mejor Aquí el poder se me va El demonio Como no eran Lo suficientemente fuertes Vamos, vamos, vamos Vamos, perros Toma, perros Toma Vamos Lo bueno que tengo La espada esta Super poderosa Toma Toma Ahí estamos Uh, esta me dio vida, eh Esta espada me dio vida A ver, vamos a comer un poquito Y vamos a salir A la superficie, muchachos Esperando que todo Este bien arriba Y... Ah, y bueno Les estaba diciendo Que como había Grandes exploradores Que querían llegar A este pueblo Al pueblo mágico Y no lo conseguían Pues morían en el intento Y sus almas vagaban Libremente Pero con la magia Que hay aquí en esta zona Pues se transformaron En lingotes de metal rosa Y son rosados Porque pues es No sé si ustedes han visto La sangre cuando se coagula Y... Y cuando la intentas limpiar Se ve de color rosada Es que es como su sangre Toma... Ah, ya sé por qué Como sus almas Eh... No son ni blanca O sea, no son ni malas Ni buenas Porque son aventureros Pues al final de cuentas Toman un color neutral Y el color neutral Pues podría ser el rosa Que no es ni rojo Pero tampoco es negro Y tampoco es blanco Entonces... Eh... Toman un color más Eh... Diferente, ¿no? Por eso es oro rosado Muchachos Y por qué hay oro rosa En la otra zona del mundo Muchachos Puede que... Ah, puede que el oro rosa De la otra zona del mundo Muchachos No sirve O sea, donde vivimos No funciona Porque ahí son Eh... Fantasmas O... O las almas De esas personas Eran más malvadas A ver... O la magia No era la misma En el otro mundo Muchachos Hay más magia oscura Eh... Cuando me refiero a otro mundo Estamos hablando De donde... De donde somos nosotros A ver Ahí está el pueblo ¿Qué les parece Si llegamos rápidamente al pueblo Y nos... Dormimos un momento A ver ¿Dónde estaba mi casa? Era aquí, ¿verdad? Aquí estamos Vamos a dormir un rato Vamos a dormir Eh... Uy Lo que estoy viendo ahí enfrente No me gusta nada, eh Ganó el guardia, eh Ganó el guardia Hacemos de día ¡Eeeh! No puede ser Un demonio Un demonio ¿Qué les digo, muchachos? En este pueblo Los demonios Están... Vamos Toma Toma Tranquilos, tranquilos Yo puedo contra él Uy, uy, uy Espérate, espérate, espérate Que a lo mejor no puedo Que a lo mejor no puedo contra él A ver, come Creo que ya murió, eh No, no, no Está peleando con los aldeanos Vamos Toma No, niña, niña, niña Vamos, toma Tranquilos, tranquilos Están a salvo ahora El poderoso Max está aquí Pues vamos a despedir este impresionante episodio, muchachos No nos ha ido muy bien que digamos Pero hemos descubierto el pueblo mágico Y sobre todo ya tenemos el oro rosa Que necesitamos Oro rosa encantado Para conseguir A... El amor de Brita, muchachos Ella no nos ama realmente Porque, pues Saben ustedes que La conseguimos en base al dinero A los diamantes Pero tal vez si le damos el anillo Nos va a... Bueno Si le damos el anillo Ella nos va a amar Por el resto de su vida Ya que la magia que hay En el oro rosa Pues transforma a cualquier mujer Eh... Bueno, no solamente mujeres Pues transforma a tu pareja Eh... En una persona que te va a amar Por el resto de su asquerosa vida Así que dicho eso, muchachos Me voy a despedir Hemos explorado el pueblo mágico La verdad nos ha ido muy bien Sobre todo porque también encontramos Al profesor Frist El cual estábamos buscando Y adicionalmente Vamos a buscar la forma De llevarnos a todos los demás magos A casa Y poder reunirlos Para tener así Muchísimo más poder Están un poco enojados Porque se ha muerto la gente Pero a final de cuentas Hemos resultado victoriosos En contra de ese asqueroso demonio Así que dicho eso Yo me despido Un saludo Y eso es todo Y eso es todo